Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Carolina Ortiz y hoy con marketing personal, aprovechando el mes del Día de la Mujer, les tenemos un video sobre autoestima, que para mí es muy importante y ustedes saben que es uno de los pilares de este canal, empoderarlas a ustedes y darles herramientas para que ustedes tengan la mejor autoestima que pueden llegar a tener. Siempre les digo en mis videos cómo constantemente nos están diciendo que tenemos que aprender a querernos, que tenemos que aprender a amarnos, que tenemos que salir de esto, pero que para salir de algunas circunstancias en nuestra vida necesitamos amarnos y también crecer, pero muchas veces no tenemos algunas herramientas. Entonces hoy les quiero hablar de una en particular, que es una herramienta que a mí me cuesta bastante, pero que he estado aprendiendo a trabajarla y trato de aplicarla en mi vida, y es decir el no. La palabra no, no significa cerrarnos siempre a posibilidades, sino hay veces decirle no al otro para decirme sí a mí. Muchas veces cuando decimos no, nos estamos poniendo a nosotros mismos como prioridad y eso es uno de los ejercicios más fuertes que podemos hacer a la hora de trabajar en nuestra autoestima, porque le damos más reconocimiento a nuestros propios intereses, al estado en el que estamos emocional o simplemente a las cosas que preferimos. Y no es que siempre vayamos a ser así y no es una actitud egoísta, sino es como trazar una línea y decir primero estoy yo antes que el resto del mundo. El no tiene muchos enemigos, sobre todo en nuestra comunidad latina, porque nos han enseñado siempre que el amor parte de reconocer al otro, de decirle sí al otro, de responderle como de acuerdo a las intenciones que el otro tiene, y muchas veces no nos han enseñado en que primero tenemos que pensar en nosotros y poner nuestros intereses por delante. Antes de nosotros dar y antes de nosotros compartir, ya sea en una relación o en nuestra niñez o en cualquier circunstancia de la vida, primero tenemos que estar nosotros como vasos llenos. Y la forma como nosotros llenamos el vaso es también darnos ese permiso de conocernos, de hacer las cosas que sí nos gustan para ya después compartir con los otros. O sea, es como un tire y afloje. No puede ser todo sí, pero tampoco puede ser todo no, pero sí es importante que existan los nos en nuestra vida porque eso nos ayuda a demostrarnos que sí nos importamos a nosotros mismos. Y una de las cosas a las que le tenemos mucho miedo al no es que cuando decimos que no pensamos que le estamos diciendo no a la otra persona, pero no es así. O cuando nos están diciendo no a nosotros, muchas veces no lo tomamos personal, que nos están diciendo no a nosotros como personas. Pero cuando decimos que no a algo, le estamos diciendo no a una petición en específica que nos están haciendo, no es que le estemos diciendo no a la persona, no es que le estemos diciendo no, es que tú no vales la pena, no es que le estemos diciendo al otro, es que tú no eres importante para mí. O igual cuando nos digan no a nosotros, no es que nos estén diciendo eso, es que le estamos diciendo no a tu pedido específico. Así ustedes no lo crean, esto es un ejercicio muy poderoso para levantar nuestra autoestima porque nos estamos diciendo a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, a lo que queremos ser y hacer que sí es importante lo que queremos hacer. Y muchas veces nos han enseñado que hay que ser como complacientes para pertenecer a un círculo social o hay que ser complacientes para ser educados. Y uno puede decir la palabra no de una forma muy educada, sin hacer que el otro se sienta mal, simplemente buscando las palabras correctas, pero sí involucrando la palabra no. Uno de los puntos que quiero hablar del no, y eso está relacionado mucho con la felicidad, para mí una de las claves de ser una persona feliz es ser una persona coherente, coherente entre lo que uno piensa, siente, habla y hace. Y muchas veces cuando nosotros no incorporamos el no a nuestras vidas empezamos a entrar en conflictos frente a lo que nosotros de verdad queremos ser, estamos pensando y estamos haciendo. Entonces cuando nosotros aprendemos a incorporar el no, a decirle no a ciertas peticiones que nosotros de verdad no pensamos hacer, no nos gustan o que no queremos hacer, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser más felices, porque hay más coherencia entre lo que nosotros somos. Entonces hay que trabajar el no, porque no solamente nos trae autoestima, sino que nos trae también felicidad, porque somos seres coherentes. Así que la tarea para esta semana es encontrar, es no andar por la vida sin conciencia, diciéndole sí a todo y siendo complaciente, sino detectar los pedidos que nos están haciendo y también identificar qué emoción eso nos despierte, qué pensamiento, y si es algo que sí queremos hacer o que no queremos hacer, y si es algo que no queremos hacer, digamos no a ese pedido específico. Y ustedes van a ver que esta herramienta tan sencilla como suena, es tan, tan poderosa en nuestra vida que nos eleva como a otro nivel de autoestima y de felicidad. Espero que les haya gustado este video, que sea útil para ustedes, que por favor lo apliquen, que se lo enseñen también a sus hijos, y acuérdense, no es decirle no a la vida, es solamente decirle no a ciertas peticiones con las que nosotros no sentimos y no nos sentimos bien. Les mando un beso, un abrazo gigante, las quiero muchísimo, y las espero entonces el otro viernes por mi canal. Chao.